Pensando en tu bienestar Un día, un sabio le preguntó a sus discípulos ¿Por qué las personas se gritan cuando están enojadas? Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias Los hombres pensaron un momento ¿Por qué perdemos la calma? dijo uno, por eso gritamos ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? preguntó una vez más el sabio ¿No es posible hablarle en voz baja? E insistió con la pregunta ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas respuestas más, pero ninguna satisfizo al maestro Finalmente él explicó Cuando dos personas están enojadas Sus corazones se alejan mucho Para cubrir esa distancia deben gritar Para poder escucharse Mientras más enojados estén Más fuerte tendrán que gritar Para escucharse uno a otro A través de esa gran distancia emocional Luego pregunto ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan Sino que se hablan suavemente ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca La distancia emocional entre ellos es muy cercana Y continuó Cuando se enamoran más aún ¿Qué sucede? No hablan Solo susurran Solo susurran porque se sienten aún más cerca el uno del otro Finalmente no necesitan siquiera susurrar Solo se miran Y eso es todo Así es cuán cerca llegan a estar dos personas cuando se aman Luego el sabio concluyó Cuando discutan No dejen que sus corazones se alejen No digan palabras que los distancien más Llegará un día en que la distancia sea tanta Que no encontrarán el camino de regreso La metáfora que pensó este sabio Es muy acertada realmente Hay dos tipos de distancia La espacial o física Y la emocional Podemos estar físicamente cerca de alguien Pero muy alejados emocionalmente Entonces surge la necesidad de hablar fuerte O de gritarnos Para que el otro escuche Pero el efecto es inverso Mientras más gritamos Más se aleja la otra persona Por ello la Biblia dice en Proverbios 15.1 La respuesta suave quita la ira Mas la palabra áspera hace subir el furor Cuán importante es aprender a comunicarnos de esta manera Con nuestros seres queridos Especialmente en casa con nuestra familia Por ello nuestro programa Ha preparado como ayuda La revista Entre Familia En ella encontrarás consejos de especialistas en el tema Podés solicitarla gratuitamente En nuestros puntos de contacto En Facebook Buscanos como Una Luz en el Camino O llamanos al 0800-555-0201 La revista Entre Familia te ayudará a acercarte emocionalmente a tus seres queridos Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino Entre Compensatorio Al broadcast deажу Cuando volveremos a decir Gracias.